Hola, ¿cómo están todos? Para este día lunes, un día de verano, feriado por suerte, así que aprovechar del sol con cuidado. En el centro y norte del país las temperaturas superarán ampliamente los 30 grados, viento norte de regular a fuerte intensidad y cielo despejado a parcialmente nublado. Vamos a la provincia de Buenos Aires, en donde algunas lluvias se harán presentes al sur, pero con rápida mejora. Descenso de las temperaturas en relación a lo que fue el fin de semana. Para el oeste mínimas entre los 16 y 17 grados y máximas desde los 25 hasta los 26, con cielo mayormente cubierto. Parcialmente nublado para Mar del Plata y alrededores mínima de 14 y máxima de 24 y despejado en Capital Federal y este de la provincia de Buenos Aires mínima de 18 y máximas de hasta 29 grados calor por la tarde para esa región. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias y nos vemos la próxima.